Todo empezó por borracho, por sentirme quien no soy. Pensé que sería más macho, y mírenme donde estoy. A vergoncí a mi familia, mis principios y mi honor. La droga me consumió, necesito hablar con Dios. Y aunque estoy arrepentido, no sé si tendré perdón. A vergoncí a mi familia, su ídolo se rumbo. El maldito vicio del diablo, ya regresa a ti al impiego. ¿Por qué has convertido en polvo, el amor de un hombre bueno? Hace años que ya no escucho, esa palabra te quiero. Para ello es que yo estoy enfermo, y la sociedad me rechaza. Soy un maldito vicioso, que no quiere ni en su caso. Dios mío, enfréntate al diablo, que me atrapa entre sus carras. Maldito vicio del diablo, ya regresa a ti al infierno. ¿Por qué has convertido en polvo, el amor de un hombre bueno? Hace años que ya no escucho, esas palabras te quiero. Gracias. 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 Gracias.